Se puede ir más lejos en diseño, y más lejos en espacio, e incluso más lejos en tecnología. Pero para ir hasta allí, tendrás que conducir la nueva generación i30. Hazlo por 3 euros al día los 33 primeros meses y sin entrada, y no empieces a pagar hasta después del verano. Hyundai.